La capital más alta del mundo, La Paz, ha visto crecer aún más arriba un enorme asentamiento humano, El Alto. Cerca de 700.000 personas viven aquí, a más de 4.000 metros, rodeadas por las estribaciones de los Andes. El majestuoso Illymani contempla el incontrolado crecimiento de la capital de Bolivia. En el Alto de la Paz, viven decenas de miles de familias. Muchas de ellas vinieron de la sierra buscando empleo tras la privatización del sector minero. Pero la capital no tenía lugar para ellos. Ahora tienen que crear nuevas iniciativas. La experiencia sindical de su pasado minero sirvió para que surgieran ideas colectivas. La marginación de las familias recién llegadas fue, curiosamente, un acicate especial para algunos grupos de mujeres. De ahí nace la panadería La Marraqueta. Un grupo de mujeres aymaras, desplazadas aquí tras la caída del sector minero, trabaja y gestiona esta pequeña empresa. El objetivo fue crear empleo y riqueza para estas familias, a la vez que se prestaba un servicio a su barrio, el de producción de los panecillos típicos de la región, las marraquetas. Para ello era necesaria la construcción de un local dotado de agua corriente, un horno de cocción tradicional y combustión con queroseno y una amasadora, además de los demás utensilios, artesas, palas, tableros y canastos. A partir de esto, las nuevas panaderas podían hacer viable la empresa con la producción de cerca de 2.000 panecillos diarios. Decidieron trabajar en turnos. La masa se prepara al mediodía, se cuece durante la noche y las marraquetas han de ser vendidas de madrugada. Pero era necesaria antes una infraestructura para la que se contó con el asesoramiento y apoyo financiero de Manos Unidas desde España. Una vez recibida la solicitud de financiación, las responsables del Departamento de Proyectos de América estudiaron la idea. Tras corregir algunos fallos arquitectónicos, como el emplazamiento del baño o la necesidad de una fosa séptica, se envió el dinero necesario a las socias de la marraqueta para comenzar su labor. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde entonces, este horno cuece cerca de 2.000 marraquetas cada noche, de 2 a 5 de la madrugada. Con el amanecer, comienza la labor quizá más difícil, el reparte y venta de los panes producidos. Hasta ahora, estas mujeres apenas habían tenido relación con la aritmética, y aún menos con una organización empresarial como esta. Ahora necesitan controlar la producción y atender a la demanda de la manera más flexible. Doña Leonor, 125 redondos, 150 marraquetas, 75 batales. ¿Está acabado? La producción es distribuida por las propias socias, la demanda ha ido creciendo desde el nacimiento de la cooperativa, y la contabilidad se ha ido complicando día a día. Lo que yo amo es el control del pan que tenemos aquí, por decir, una suma de 2.000, entonces tiene que coincidir con lo que sacan las señoras y con lo que nos han entregado, las que han producido. Eso es lo que controlamos, anotando cada señora cuántos panes saca, entonces eso anotamos. El pan tiene que estar vendido antes de las 7 de la mañana. Al comienzo, ellas tenían miedo y vergüenza de salir a vender, y no conocían el barrio, pues sus esposos acababan de ser despedidos, y la familia desplazada. Comenzaron a vender aquellas socias que tenían cierta experiencia en almacenes y economatos de los centros mineros. Las distancias a recorrer son largas, y a 4.000 metros de altitud, el amanecer es un momento siempre duro y frío. La distancia, no nos importa la cosa, vender el pan, entregar para que ellos también vendan a sus clientes. Hay días que nos piden más, y hay días que nos piden menos. Entonces, tenemos que sumar los de la tienda, cuánto madriqueta nos pide, cuántas sarnitas nos piden. Tenemos que totalizar, entonces según eso nos amasamos la masa, para que no sobe el pan en el horno, porque quieren pan del día y pan dormido ya no quieren. Entonces, esa cantidad que tú has hecho, pedido, eso tienes que recoger para ir a distribuir a las tiendas. Gracias. 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 El reparto se efectúa en tiendas y domicilios de todo el barrio. Las socias recorren la zona entera para no dejar locales sin atender. Al principio, su desconocimiento del álgebra permitía a las tiendas engañarlas fácilmente en el número de panes depositados y cobrados, quedando muchas veces ellas mismas deudoras de la panadería. En este tiempo, las socias de la marraqueta han cambiado mucho. La panadería les ha permitido tomar decisiones, rebelarse y luchar. Sus esposos han llegado a comprender el proyecto. Algunos fueron contratados por la panadería como peones para la construcción del local. Han aprendido a defenderse, dicen, y encabezan ahora las reivindicaciones populares de electricidad, agua y alcantarillado. Y ahora, miles de familias de El Alto pueden comprar pan caliente, marraquetas, cada mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!